en el marco de la conmemoración de los ciento sesenta y ocho años de la batalla de Rivas destacada por el gesto histórico del Ebre Juan Santa María en mil ochocientos cincuenta y seis los diputados trasladaron su recinto parlamentario a la ciudad de La Juela para realizar una sesión solemne en la instalaciones de la Universidad Técnica Nacional. Durante la sesión analizaron la problemática de la zona y eventuales soluciones. Varias bancadas pidieron soluciones a los problemas que aquejan a estas comunidades como el aumento de la criminalidad, la inseguridad ciudadana, mejor infraestructura hospitalaria, el desempleo, entre otros. El presidente de la Asamblea Legislativa, el diputado Rodrigo Arias Sánchez, manifestó que existen desafíos en términos de la seguridad ciudadana, infraestructura y movilidad urbana en la provincia. Es imperativo que redoblemos nuestros esfuerzos para combatir la criminalidad y garantizar un entorno seguro y tranquilo para todos los alajuelenses. Además, es crucial que se dé una mayor inversión en infraestructura para acompañar el crecimiento de esta ciudad, mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad. Es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible y equitativo de alajuela. El social cristiano Alejandro Pacheco dijo que el país enfrenta grandes problemas que son urgentes solucionarlos como la criminalidad. No es posible que el hospital de alajuela y muchos otros centros médicos estén colapsados y no puedan atender dignamente a sus pacientes. La inversión social. La inversión social debe garantizarse. Este gobierno ha olvidado que para atacar la criminalidad y disminuir la pobreza es necesario fortalecer los programas sociales y darle las herramientas necesarias a los ciudadanos en condiciones vulnerables. Si queremos desarrollo, hay que invertir en obra pública, pero que sea bien fiscalizada. Olga Morera de Nueva República afirmó que hoy en día se vive la crisis más grave en materia de seguridad, por lo que urge unir esfuerzos y lograr la paz en los barrios de todas las comunidades. La sangre no puede seguir corriendo por nuestras calles. Las personas deben vivir en un ambiente tranquilo que promueva su bienestar y desarrollo. Las familias siempre han sido un pilar fundamental en nuestra sociedad. Debemos ser defensores de los niños nacidos y por nacer. Nuestros jóvenes deben tener oportunidades de crecer y nuestros adultos mayores merecen un país que los dignifique. El frente amplista Jonathan Acuña señaló que la lucha contra los filibusteros continúa con otro ropaje hoy en día en nuestro país. Hay quienes hoy quieren subastar la patria. Hay quienes quieren subastar los recursos naturales de este país al mejor postor, incluso llevándonos siglos atrás, con las peores lógicas posibles. Hay quienes pretenden vender instituciones como el Banco de Costa Rica al mejor postor del capital extranjero. Hay quienes quieren abrir efectivamente la exploración y explotación de gas natural y petróleo, a pesar de que eso no sea más que una lógica de siglos anteriores. Hay quienes quieren condenar al abriego sencillo a la miseria, como está ocurriendo con el sector arrocero en este país. Claro que hay filibusterismo. El liberal progresista Diego Vargas dijo que la lucha de hoy es en contra de la corrupción, la violencia, faltantes de hospitales y malas condiciones en educación. Tienen que ir a los chiles, tienen que ir a Huatuzo para que se den cuenta cómo están esas zonas. Lamentablemente los filibusteros de hoy no vienen de afuera, son costarricenses cuyas acciones e inacciones nos han robado la paz, la confianza como país y más grave aún, se empeñan en dividirnos como pueblo. Les menciono algunas situaciones que requieren que actuemos con valentía y luchemos por trabajar unidos hacia el único propósito que todos sabemos cuál es, que Costa Rica sea mejor. Creo que ninguno de los compañeros en sus curules tienen una visión diferente a esa. Ese es nuestro norte. La diputada Monserrat Ruiz Guevara, de Liberación Nacional, manifestó que existe una ola de violencia, pobreza y desempleo en el país. La pobreza y el desempleo creciente todos los días. Todas estas son las batallas que debemos enfrentar en la actualidad y hacerlo con éxito depende de una agenda nacional. Sería sin ocurrencias que traerían más desigualdad y caos en la sociedad. Cada 11 de abril resaltamos nuestra soberanía nacional. Sin embargo, hoy hay quienes están dispuestos a entregar el futuro del país vendiendo activos del Estado. Desde la fracción de mi partido Liberación Nacional hemos tenido claridad de que el país no está a la venta. El oficialista Jorge Rojas señaló que el gobierno avanza y cumple con proyectos como la radial, la intervención del aeropuerto Juan Santa María, entre otros. En dos meses también se contará con parqueos gratuitos cerca del aeropuerto. Para que usted que tiene que ir a trabajar a la meseta central, deje su vehículo, ahorre tiempo y ahorre combustible para llegar a su trabajo. La ruta 1 ligada al finiquito del BCR, al cual le faltan unos meses y seguimos pagándoles la liquidación hasta diciembre. A partir de ahí no habrá más BCR y habrá un nuevo proyecto, probablemente con el BCI, por aproximadamente 600 millones de dólares. También avanza la radial Sarchí. La ruta 1